Sin libertad, la democracia es despotismo. Sin democracia, la libertad es una químera. Buenos días, diputados, diputadas, compañeros que me acompañan. Mi tema es la democracia y el combate contra la corrupción. México ha emprendido importantes reformas para combatir la corrupción. La mayoría de estas gozan de reconocimiento en la comunidad internacional, pero solo representan el inicio de un esfuerzo muy largo. La democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y que da el derecho de las personas a elegir y controlar a sus gobernantes. El término corrupción proviene del latín corrompere, que traducido significa alterar, trastocar, echar a perder. Constituye un concepto dinámico que está condicionado por la sociedad. Es un fenómeno multidimensional que se representa en todos los países. México ha sido tradicionalmente señalado por analistas como uno de los principales problemas políticos del país. México obtuvo una calificación de 35 en los niveles de corrupción y es uno de los 70 países más corruptos en el mundo. México se ha vuelto corrupto para facilitar trámites, dar ventajas sobre competidores, ofrecer oportunidades a través del soborno. Uno de los ejemplos de corrupción es el robo de votos. Yo no sé por qué le piden al pueblo mexicano votar, si al final robarán nuestros votos. ¿Y dónde queda nuestra democracia como ciudadanos? El Banco Mundial contempló que la corrupción en México genera pérdidas de hasta un 9% en el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿cómo afecta la corrupción en el Estado de Quintana Roo? La corrupción en el Estado de Quintana Roo nos afecta en los precios irregulares, en los pagos de impuestos, etc. Quintana Roo se destacó por ser el segundo Estado con prevalencia de corrupción tan solo por debajo de la Ciudad de México. Un ciudadano quintanarruense tiene el doble de probabilidades de ser víctima de un acto de corrupción que en otras regiones de la República Mexicana. Ya que el 17.6% de la población en Quintana Roo es de 18 años en adelante, que han sufrido un acto de corrupción al tener contacto con servidores públicos. La corrupción, con todo respeto, se ve en los tribunales, en los juzgados, en las fiscalías. La ley no es corrupta, nosotros la corrompemos, que es muy diferente. Por eso, para intentar solucionar este problema, debemos hacer cambios en las instituciones, tomar en serio el combate a la corrupción, limitar los compadrasgos, amiguismos y favores. Ahora, para terminar, debemos luchar contra la corrupción para crear un México más justo y próspero.